¡Buenas gente! Y bienvenidos a una nueva serie en el canal. Vamos a jugar Scrapnaut, vamos a jugar en cooperativo y vamos a jugar con Sergio. Lo primero, vamos a crear un nuevo mundo. Vamos a ponerle nombre. Y vamos a... Dificulta normal, por supuestísimo, con hambre, con enemigos y con ataques a la base. Y ya, esto es todo lo que podemos configurar. Puedes elegir desafíos adicionales para tu mundo, solo una vida. Ni de coña, ni de coña. Duro un episodio. Ni de coña, ni eso, no creo que llegásemos ni a la hora. Y tener varias bases porque atacan demasiados enemigos tampoco. Estas cosas raras, no. Normal, normal. Vale, puedes cambiar a modo de juego a cooperación en línea, incluso si comienzas en modo de un solo jugador, vale. Pero es cooperación online, máquina. ¿Con tutorial de presentación? Por supuesto. Tenía yo ahí una partida, pero es de hace meses. Visible para los amigos solo. Vale. Pues en principio... Ahí está. Perfecto. Ya se ha unido Sergio. Cada jugador debe tener la misma presión del juego y la misma región del servidor para venirse a tu sala. Bueno, estamos los dos en Europa. Yo estoy en África. Estamos los dos en Europa, así que creo que sí. Correcto. Vale, perfecto. Vamos allá entonces. Yo empiezo en el suelo, pero tú ya estás de pie. En plan, ¿qué pasa? Vale. Movimiento. W, A, S, D para moverte. Q y E para rotar la cámara. Y mantener espacio. O Shift para correr. Shift para correr. Bueno, no es el tuyo, el mío. Tampoco veo mucha diferencia de correr o andar. Más que correr, parece un paso rápido. Vale, uso el interruptor para abrir la puerta. Mírate todos los cofres y así. Mira, chatarra. Todo lo que se resalte, lo puedes pillar. Tomar todo. No sé si te deja... ¿Tienes algo dentro de ese cofre o está vacío? Está vacío. Vacío, vale. Entonces es compartido todo lo que haya. Saqué a tu S entonces. A ver, voy a ponerme esto aquí. Vale, tengo un hacha. Mira, libro de habilidades. Perfecto. Libros de habilidades. Puedes recoger libros para mejorar tus habilidades. Puedes encontrar cuatro categorías de libros explorando las islas. Usa mesas especiales y tus habilidades para crear nuevos ítems. Recoge libros azules para incrementar la cantidad de ítems que puedes llevar en tu inventario. Cada libro aumenta la cantidad de ítems que puedes llevar. Vale, entiendo que es el máximo de stack se refiere. Mira, una pala, poción de curación. De casualidad tú aquí ves un libro porque yo veo como una... O sea, yo he cogido el libro pero veo como un rollo fantasma. Aquí, delante mía. Puede ser. Sí, los libros no se comparten. Los libros no. Chatarra, chatarra. Vale, eso está bien. Eso está bien. Nada interesante. Y vamos a salir. Los atajos de tecla serían el inventario en I. Mapa en M. Diario en J. Ve a la computadora. Lo primero es saquear todo. Mira, otro libro. Eso es importante. Un pico, perfecto. Más chatarra. ¿Tú ves el pico aquí? Sí, yo pillo un pico ahí. Claro, entiendo que habrá objetos como los libros, ¿sabes? Que igual tenemos todos. Mira, chatarra. Otro cofre. Yo la pala. A ver, yo tengo un hacha, una pala y un pico. Semillas. Mira, otro libro. Tanque de oxígeno. Computadora. ¿Qué ha pasado? No recuerdo nada. ¿Puedes verificar el registro de vuelos? Algo dañó el segundo motor. El fuselaje de la aeronave está completamente destruido. ¿Dónde puedo encontrar ayuda? Nos estrellamos cerca de la torre antigua. Tal vez encuentres algo útil allí. Voy a comprobarlo. Espera. El oxígeno alrededor de la nave está contaminado. Monitorea los niveles de oxígeno en tu mochila. ¿Eso es todo? Deberías encontrar un escudo afuera. Equipamiento extra siempre será útil. Vuelve cuando hayas encontrado algo. Lo primero será pillar toda la mierda que hay por aquí. Ah, mira. Aquí ya podrías fabricarte cositas. Esta es una mesa de crafteo. Pero... Mira, dale vueltas al muñeco. Vete, señor marido. Ahí está. ¡Hostia! ¡Ja! Curioso. A ver, salimos. Y tenemos nivel de polución. Esta barra muestra el nivel de contaminación de oxígeno en la altura actual. Si el indicador está en la casilla amarilla, comienzas a perder oxígeno. El minimapa mostrará la dirección a su destino actual. Y este indicador mostrará el nivel de oxígeno actual. La barra de luz en tu mochila también muestra el nivel de oxígeno actual. Vale. ¿Y qué nivel tenemos? Voy a quitar esta mierda que no veo nada. Bien, bien. Claro, a esta altura sí. Guay. Escudo. Modo pelea. Selecciona tu arma y presiona rueda del ratón o F para activar o desactivar el modo combate. Pulsa el botón izquierdo para atacar. Tu escudo reduce el daño recibido y te da un 50% de posibilidad de bloqueo. Cofre vacío. Chatarra. Ve a la torre de relevo destruida. Más chatarrita. Y el objetivo... Vale, el objetivo está hacia el sur. Si le das a M, ves ahí la X en rojo. Vamos a ir directamente al objetivo. Porque esto ha de ser tipo tutorial. ¡Eh! Enemigo. Hijo de puta. Los cadáveres son chatarra. O sea, en plan... Te cargas algo... Y pillas la chatarra. A ver un momento. Por aquí. Ya decíamos lo de una vida. Pero yo me queda un... Tengo un corazón y medio. A curarse. A curarse. Y aún por encima me he ido a tomar por culo porque sí. Vale. Por la suerte ha ido Sergio ya. Vamos a hablar con la nave. Quizá podamos recuperar algunos datos. ¿Vale? Conecte el dispositivo al controlador principal. Ya. Y eso está... Abajo. O es abajo o es arriba. No tiene más. Ah, mira. Aquí. Tenemos la exclamación. Vuelve a la computadora. Gran parte de los datos están corruptos. Pero fui capaz de obtener una ubicación. ¿Qué puedo encontrar allí? No tengo idea. Pero esta es tu única oportunidad. He añadido un marcador en tu mapa. Deberías ir a revisar ese lugar. Ve allí lo antes posible. ¿Vale? Tenemos un objetivo que revisar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? Claro. En plan había altura. Hemos saltado. Hemos saltado. Literal. Pues rápidamente al objetivo. Es como una... Ah, mira. Más libros. Y no se podía... Hostia, no se podía rotar la... Ah, vale, vale. Sí. Con Q y con E puedes rotar la cámara. Para... Porque si no va a ser esto una liada. A ver que tenemos libros por aquí. A ver el amigo. ¿Qué nos cuenta? Rusty. He visto tu aterrizaje. Es increíble que aún estés de pie. Oh, espera. ¿Eres un humano? El último que he visto fue como hace dos siglos atrás. Cuando esta parte de la isla aún era habitable. ¿Qué haces aquí? Mis piernas están dañadas. No me puedo mover. ¿Qué es esta máquina en el centro? Esto es un filtro de oxígeno. Solía ser un intento para combatir la polución de oxígeno. Esta máquina y otras están dañadas. No sé nada acerca de los otros filtros. Pero arreglar este no será complicado. ¿Dónde puedo encontrar las piezas? Deberías encontrar todo en mi refugio. Intentaré arreglarlo. ¿Cómo reparar? Selecciono el filtro de oxígeno para ver los objetos que faltan. Selecciono el ítem requerido y dale clic en el filtro de oxígeno para añadirlo. Añade todos los ítems para reparar el filtro de oxígeno. Igual entre lo que ya hemos farmeado... Ah... No. Bueno, la chatarra único. La chatarra, sí. Vale, la chatarra ya está ahí. ¿No? Vamos a decir que sí. Que la chatarra está. Vale, aquí hay cositas. chatarra, semillas, libros. Más libros. Chatarra electrónica. Chatarra. Vale, aquí está. El generador pequeño. Y chatarra electrónica. Vale, en principio... Deberíamos tener todo. A ver, me voy a pasar esto. Vale. Esto. Y... Me falta... Esto. ¡Olé! Veo que puedes respirar ahora. Genial. ¿Dónde puedo encontrar partes para mi nave? Puede que encuentres algo útil en una fábrica abandonada al sur de la isla. Iré a ver. Es prácticamente imposible. Viajar esa distancia sin oxígeno es una muerte segura. Tengo una idea, pero luego deberás ayudarme. ¿Qué puedo hacer? Primero deberás hacerte cargo de ti mismo. No encontrarás comida enlatada por todos lados. Hay un lugar donde establecer un campamento cerca. Añadí un marcador en tu mapa. En ese lugar especial podrás crear instantáneamente estructuras y anticipar posibles ataques a ella. Cerca de ese lugar encontrarás... Te encontrarás un lugar con un teletransportador. Si le dedicas tiempo podrás activarlo. Me gusta cómo suena todo eso. También tengo un dispositivo para ti que convierte materia prima en objetos selectos dentro de la zona de construcción. Vuelve mañana cuando hayas construido tu refugio. Vale. Pues vamos a levantar la base. Bueno, no es aquí al lado precisamente, pero... Por el camino podemos ir pillando todo lo que veas por el suelo. Buena falta le... Ahí está. Le vamos a sacar partido a todo. ¿Qué tenemos aquí? Mira, chatarra electrónica. Chatarrita. A este lo vamos a esquivar. No, 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 no. Luego cuando lo matas... Le puedes quitar las historias esas. Como vamos de inventario. Puedes cavar aquí. Sí, voy a probar, ¿eh? Uh, vaya. Bueno, ahí. Bueno, ahí. Luego las partes del tío se las puedes pillar. A ver. A ver el tesoro. Tomates. Tomate. Increíble. Bueno. ¿Qué es esto? Ah, no acuerdo. Sí, pero la base... Espera, porque estoy yo un poco perdido. Vale, es por ahí. Mierda. Aquí hay otro para acabar. Espera, vamos para base para poder montar algo y dejar ya cofres con toda la mierda ahí, porque ya tenemos el inventario. Vamos a reventar. Vale. Vale, ya estoy aquí. Modo de construcción. Presiona tabulador para activar el modo construcción. Presiona H para mostrar información acerca de agricultura, cocina y electricidad. Mira los indicadores alrededor de la base. Cuando las luces se pongan amarillas... Es que se anticipa un ataque, básicamente. Vale. Vale, el círculo se ve claramente. ¿Cuál es el círculo de lo que es nuestra base? Entonces, vamos a empezar aquí. Tabulador. Y, hombre, habría que hacer unos suelos. Habría que hacer unos suelos para hacerse una casita... Vamos, flamísimo ahí. Mira, empezamos cortando los árboles de dentro del círculo. Tienes hacha, ¿no? Para ir talando estos. Es que tú cogiste el hacha y no me dejó coger a mí. A ver. Voy a coger piedra ya. Voy a poner unos cuantos suelos. ¿Cómo que sin recursos, hijo de puta? Ah, espera. ¿Me dices que tengo que... Sí, efectivamente. Vale. Una mesa... Cofre... Una mesa de... Mira, voy a poner aquí una mesa de fabricación. Vale. Ahí está. Vamos a ver. H de hierro. Fabricar objeto. No sé si te la puedo tirar aquí en el suelo. Espera. ¿La tienes? Vale. Y ahora puedo... Sí. Generar tablas. Vale, sí. Efectivamente. Y ahora... Tabulador. A ver. Empecemos con algo facilito. Un 5 por 5. Bueno. Facilito los cojones. Va a ser esto. Pero... Dos. Ya. Piedra. Estoy en falta de piedra. Piedra. Ah, esto era hierro. Vaya. Tienes ahí. Efectivamente. Vale. Inventario lleno. Y... Tres. ¿Qué me falta ahora? Tablones de madera. ¿Cómo no? Tabloncillos de madera. Agua clara. Soy yo el que no tiene piedra. Buah. Es que no son baratos tampoco, ¿eh? Madre que los parió. ¿Qué me piden por un cofre? Por dejar mierda, básicamente. Vamos a ver. ¿Dónde pongo el cofre? Sí, ahí mismo. Ahí encima. Y si lo podemos abrir desde aquí ya... ¡Espectacular! Vamos a dejar todo el tema de comida. Cultivos, básicamente. Semillas y demás. Toda esta mierda. Comidas, semillas... Y hierbas. Para hacer sitio. Y ahora... Vamos a ver. Pico. Pues nada, pillarse unas cuantas piedrecitas. Yo creo que tendría que soltar algo de piedra también. Las menas. Sí. Algo siempre sueltan. Pues nada, pillar recursos para hacernos ahí una casita. Vale. Perfecto. Bien, con esto ya tengo unas cuantas piedras y tablones. Así que... Vamos a ver. Tenemos cuatro. Vamos a ponerle un quinto. Y otro tanto por aquí. Dos, tres, cuatro... Me he quedado sin otra vez. Pues talamos todo lo que viene siendo los árboles que hay aquí dentro. Como veis, es así en plan relajante. La musiquita y tal. Relajante hasta que empiezan a atacarte, también te digo. Entonces, lo principal sería deforestar todos los alrededores. Vale, madera... Madera la vamos a conseguir bastante más rápido que la piedra, creo yo. Y luego creo que los tocones había que desenterrarlos con la pala, si no me... Voy a probar. Sí. Correcto. Correcto. No me interesa que crezcan árboles en nuestra zona de construcción. Vale, pues ahora sería cuestión de convertir todo esto en tablas. Vamos a ver. Tablas, cantidad máxima. Todo de una. 41 tablas. Piedras tengo todavía unas cuantas. Y vamos a ver. Tenemos un 5 por... 5 que va a ser ahora. Mierda. 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 Mierda, mierda, mierda. Destruir. Sí, sí, por favor. Bueno, recuperamos los objetos. Menos mal. La comida. Comida también habría que mirar de hacer un... No sé si puedo ya hacer un cultivo. Mira, aquí. Voy a chuparme unas zanahorias. Puedes plantar tus semillas aquí. Eso te permite crecer plantas incluso en casa. Ojo. Y el pozo. Es verdad. Para el agua. Vamos a necesitar un pozo. Necesita ladrillos y tablones. Los ladrillos he visto antes cómo se... Cómo se construían. Con piedra, vale. Hay que buscar alguna piedra. Por ahí, mira. Perfecto. Y vamos a poner un pequeño cultivo. Ni que sea. Pero lo principal es lo principal. Lo principal es lo principal. ¿Qué necesitaba el pozo? Vamos a ver. Voy a necesitar cuatro y cuatro, vale. O sea que necesito cuatro ladrillos. Solo puedo hacer dos. Voy a necesitar otra piedra. ¡Hostia! Cabrón. Yo tenía una cachiporra. Efectivamente, una cachiporra de estas. Una cachiporra. Una cachiporra. ¿El pozo no lo estaba? En tabulador. Lo vas buscando ahí. Estoy yo ahora con la piedra para hacer los ladrillos. Al pozo. Ah, ya lo tienes. Perfecto. Sí, ponlo ahí mismo. O sea, si luego hay que moverlos, se destruye. Recuperamos los materiales y lo ponemos en otra parte. Tienes que ir una por una, es verdad. Yo no me acordaba de esa mierda. Pero creo que se podían luego regar automáticamente. Hay un regador automático. Pero necesitamos molinos. Pero necesitamos molinos. Baterías. Hornos eléctricos. Un motocultor increíble. Máquina de regado. Necesitamos chip de oro. Y el chip de oro... Chip de oro... Cuidado. Chip marrón. Chip de oro. Necesitas lingotes de oro. Y chatarra eléctrica. Para la tela necesitas coliflor. Para los chips... Hierro. Le vamos a necesitar un poco de todo, ¿no? Pico de chatarra. Que hace más daño. Y tendrá más durabilidad, claro. Y el pico de cristal... Que eso ya, bueno... Eso ya... Cuidado. Pero de momento tendremos que conformarnos con... Hachas y rollos de hierro. Vale. Pues a ver si acabo el piso de la casa. Hacemos unas escaleras o algo. Estamos con la comidita a vueltas, ¿eh? Va a ser un poco molesto esto... Pero es lo que hay. Vale, pues nada. Ay, es verdad. Coño. Que no tenía ya... Voy a dejar... No voy a comer nada. A ver qué ocurre. De momento ya me está latiendo todo. Mesa de fabricación. Tablas. Cantidad máxima. Y voy a necesitar otra hacha. Vale, perfecto. Perfecto. Pues nada. Venga, para acabar el piso... Y organizamos unos cuantos cofres. Vaya. Muerte por hambre. Sí se puede morir por hambre. Y más importante todavía... Nada, he aparecido donde hemos spawneado. O sea que no tenemos un spawn. Voy a aprovechar para robármelo todo. Tía, espérate. A ver si... A ver dónde coño estoy yendo. Porque estoy yendo en la dirección que no es. Entiendo que Sergio es esto. El puntito este. De color amarillo. Así que voy a tirar para allá. Y toda la chatarra que pille de camino... Pues bienvenida sea. Luego tendremos que explorar ubicaciones... Para conseguir materiales... Y cantidad de materiales importantes. Pero bueno, yo aprovecho el... El viaje. No voy a hacer un viaje de vacío. Supongo que tendremos que poner una cama... Para que haga... De zona de aparición. Disona, dispawn. Ha quedado algún... Alguna maletilla o algo aquí. Que marque donde... Ah, sí, mira. Vale. Una tumba. Oh, madre mía. El huerto. Aún no está listo. Bueno. Pero va de camino ya. Y yo no tenía... Jurería que tenía más mierda encima. Pero bueno. Igual si la palma... Se pierden partes de objetos. Porque creo que me falta una pala y material. Bueno. Creo... Cogí yo. Ah, cogiste tú. Vale, vale. Nada. Pues nada. La pala no la cogía. No tengo otra pala. Tengo un pico. Tienes herramientas a mayores de las que tenías, ¿no? Y un garrote. Vale. Vale, perfecto. Entonces no se ha perdido. Lo he pillado todo. Bien. Y tablas también, ¿no? Tablones. Esto todo está en el cofre. Vale, perfecto. Nada. Acabemos de talar estos. Y luego miramos qué cultivos tenemos y cómo nos organizamos. Porque aquí la idea es plantar, que vaya creciendo mientras nosotros exploramos. Y esto ya se va desarrollando. Voy a hacerme una pala y un pico. Mierda. La cola poliflor. Tabletas. Ah, Max. Está listo. Chito y pico. ¿Qué hay aquí tirando en el suelo? Es un pico y garrote. Vale. No se ve que se podía hacer tela con coliflores, la verdad. Ya. Es lo que hay. Voy a ir al huerto y voy a decir, voy a hacer una tela aquí. La típica tela de hoja de coliflor. Le robo a la vecina, en plan, nada, es para hacer una chaquetilla. Señora, por favor, estamos en plena supervivencia. ¿Qué? ¿Dónde están las coliflores? Y tú vestido de hojas de coliflor. Buenos días, vecino. ¿Dónde me robo las coliflores? ¿Y tú colique? ¿Cómo? ¿Colique? ¿Qué es coliflor? ¿Por qué me daré unas coliflores así? De verdad. O sea, madre de Dios. Vaya bichos. Es que tú compáralas. Nuestras cabezas son menos de la mitad de esas coliflores, eh. O sea, pero vamos. Es que la coliflor es casi nosotros. No está lista aún. A ver. Tengo solo uno de piedra, vale. Pero. Pero, pero, pero. Pero nada. Pero, pero nada. Uy, me está latiendo el corazón, eh. Me cago en Dios. A ver si llegan los cultivos a tiempo. Mala señal. A ver si llegan los cultivos a tiempo. Yo necesito una piedra o lo que. Vale, mira. Nivel 2. Me cago en Dios. Ya necesita pico mejor esto. Tío, ¿cómo que aún no está listo? Ah, las calabazas están listas. Pues se cultiva. A ver qué te da. Yo entiendo que son autosostenibles los huertos. O sea, que neces... Sí, da semillas. Perfecto. Por 5 calabazas, 5 semillas. Vale, perfecto. ¿Y cuánto te regenera una calabaza? Menos 10 de hambre. ¿Y eso traducido en zanahorias? De la barra de vida. Creo que me puso 5 zanahorias. Perfecto. Vale, pues llegas estos. Miramos. Coliflores, a ver. Ah, ya están. Coge coliflores, eh. A ver, espera. Ah, bueno, espera. Esta estaba lista. Tengo espacio, sí. Tengo espacio. Más una coliflor. Sí, más una coliflor, más una semilla de coliflor. Perfecto. Perfecto. Las coliflores dan 10 de zanahoria y más 7 de vida. Bueno, oye. Y las, lo que son las semillas de coliflor, tenemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo no está listo? ¿Cómo no está listo? Espera, ¿qué voy a hacer? Unos cuartos. 7, 8, 9, 10. Sí, ya tenemos 10 coliflores plantadas. Y este será el tema de las zanahorias. O de las zanahorias, mierda. De las calabazas, perdón. Que creo que había, no, semillas de árbol. Y coliflor. Vale, sí. Con clic derecho, seleccionas la mitad del stack. Bueno. Menos 10 de hambre, no son menos 10 de... Menos 10 zanahorias, ¿eh? Lamentablemente. Es como media... Entre media y una zanahoria. Creo que es una zanahoria por coliflor. Hostia, las medidas van a ser espectaculares en esta serie. A ver, quedan 4 coliflores ahí en el cofre. Sí, es media barra de zanahoria. Así que vamos a necesitar unos cuantos cultivos. Vale. Y esto... Faltaría un poquito más de piedra. Para tener el 5x5. Bueno, ya está el tonto de los cojones. Vale. 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 Dar círculos a su alrededor funciona. Chatarra y chatarra electrónica. A ver. La chatarra también debe de ser renovable. Porque si te atacan estos tíos... Y dan chatarra... Pues oye. Eso que nos llevamos. A ver, la camita. No puedes dormir ahora. Bueno, pero ya a futuro. Vale. Entonces necesitamos piedra. Pues ya habíamos visto que no. Pero esto sí. Entonces ahora colocamos unos cuantos cofres ahí. Y lo que vamos a hacer es... Vamos explorando zonas. Y cada vez que vamos a explorar una historia... Pues vamos recolectando recursos. Pues las piedras que veamos. Pues ahora carbón. Pues ahora hierro. O todo en general. Al ser dos... No deberíamos tener problema. A medida que vayamos encontrando los libros... No sé si eran los azules o los verdes. Va aumentando el número máximo de stack. De hecho si te fijas... Ahora mismo yo puedo cargar doce de cada. En cada ranura. Cuando consiga un libro más... Trece. Otro más catorce. Y así... Pues cuantos más libros... Mayores stacks. Vale, yo tengo para terminar ya el suelo. 5x5 igual a futuro lo hacemos más grande. O hacemos más bases. O no, no lo sé. No jugué tanto. Vale, ahí está. Un 5x5. Flamísimo. Ahora ya solamente nos pediría tablones. Pues mira de puta madre. ¿Esto qué es? Esto ya es de chatarra. Esto ya es de mitril. Y de titanio pesado. Hombre, como que... De momento vamos de madera y lo vamos viendo. Vamos de madera y lo vamos viendo. Y no sé si poder... Vale, vamos a... A pillar todo esto. Voy a convertir todo esto en tablones. Bueno, voy a poner la... Y la mesa de crafteo... Ah, la estás moviendo tú ya. Ah, no, no. Está aquí. Está aquí. Vale, vale. Mesa de crafteo. Tablas. Al máximo. Pum. Fabrica una tienda de campaña. Vale, era una de las misiones que teníamos, ¿no? Ah, es para dormir. Bueno. Pues mira. Eso que nos llevamos. Una olla. Esa va a estar interesante para hacer comidas. Macetas para construir el interior. Creador de semillas. Ah, vale. Para convertir el vegetal en semilla. O sea, tú vas a obtener un vegetal y una semilla. Y ahí podrías aumentar tu plantación. Con el creador de semillas. Vale, 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 vale. Y una máquina de enlatado para convertir el vegetal en enlatado. No sé si se estropean con el tiempo. Viene con los de mantenimiento. ¿Te imaginas? Dos pavos ahí de mono azul. Espantapájaros. Tus verduras en la parcela crecerán un 20% más rápido. ¿Qué pide? 5 de tela y 2 de madera. Cocoliflores. Mesa de armaduras. Estos ya son elementos de corat. ¿Qué? Hay un andador. Hostia, pero estos materiales son de bastante más avanzados. Hay un puto andador. Qué grandes, tío. Un depósito de aceite. Mesa de armas, de armaduras y de alquimia. Bueno, yo creo que para empezar, como nos están partiendo el ojal los putos robots. Vamos a empezar con una de armas. Vale, sí. Garrote, garrote pesado, martillo, etcétera, etcétera. Mira, el garrote. Cuchillo de hierro. Es que hay un montón, tío. Es que vamos a necesitar un montón de chatarra que todavía no tenemos. Porque, por ejemplo, necesitamos la mesa de armaduras. No sé si hay aquí... Ah, vale. Hay aquí un poquito más de chatarra. Vamos a montarnos una mesa de armaduras también. Y a ver... Botas de cue... Vale, mira. Para muchas de estas cosas... Los reforzados es lo que vamos a necesitar. Para ir de chatarra. De momento vamos a ir de chatarra. Más adelante nos podemos plantear hacer... Aunque, bueno, de momento podríamos ir simplemente con... Con cuero. Que ya algo protege. Y así vamos viendo la progresión de las armaduras. Pero ahí vamos a... Buah, vamos a necesitar bastantes coliflores, la verdad. O sea, tendré que hacer un poco más grande esto. El asunto es que igual nos cunde... Igual es una chorrada, pero igual nos cunde... Que nos cunde... El... Bueno, el horno eléctrico es necesario. Y máquina de regado automático. Este podría... Es que podría estar interesante. Pero claro, el tema es que cuando nos atacan... Nos destruyen las máquinas también. Bueno, de momento... Eso. Hacer... Unos cuantos cofres por aquí. ¿Qué pedían los cofres? Cofres... Cofres simplemente... Vale. Rotar con... Ahí está. Bien, de momento. Ah, lo que quería mirar. Si se podían hacer pisos. Si se pueden hacer pisos, pues igual lo oye. Claro, nosotros ponemos esto aquí. Y ahora yo podría... Que igual, ¿no? Claro, será así desde arriba. Ah, pues sí que... Sí, 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 sí. No, está abajo, ¿no? Está abajo. ¿Está abajo o está...? Espera. Ah, no, 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 no. Vale, vale, vale. Es la... Engaña, engaña la mierda esta. Con tablones y con madera se pueden hacer... Vale, vale. Igual no escunde. A ver, vamos a talar un montón de árboles. Vamos a talar todos los putos árboles de la redonda. Porque vamos a poder hacer... Igual es una tontería, también te digo. Pero, coño. Vamos probando cosas. Pero con tablones y con madera se puede... Tener un muro pesado. Y mientras no tenemos electricidad... Porque luego con electricidad puedes poner torretas. Y las torretas atacan a todo lo que se acerca. Entonces repartir torretas por aquí, por todo el círculo... Puede estar también bastante potente. Mira, otra de aquí. Lo que no tengo claro es si los recursos se regeneran. O sea, es decir, los árboles los podemos plantar. Pero la piedra vuelva a aparecer... ¿O simplemente hay un número limitado de piedras? ¡Ay! ¡Qué cojones! Vale. A ver si me da para romper otra. Bueno, perfecto. Me llegó. Vamos a ver. Esa pared pesada. Claro, es que también... Cuidado la puta paredita pesada. Parte de jodidamente cara. Los recursos me los... Sí, me... Te devuelve los recursos al completo. Así que por esa parte está bien. Pero que voy a necesitar madera. Joderla. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Bueno, lo bueno... Entiendo que si destruirlo me da los recursos... Si nos lo destruyen entiendo que también. Tendremos ahí los recursos. Lo que es fuera de... O sea, en el círculo quitamos los tocones. Pero fuera no. A ver si vuelven a crecer los árboles o cómo. Si no se quedan ahí los tocones para que se vea la buena deforestación. Vale. Y creo que me voy a cargar el hacha. O sea, voy a cortar hasta cargarme el hacha. Y ya miramos qué hay por aquí alrededor. Así ya vamos empezando a descubrir las localizaciones... Y ordenar un poco la base. Vale. Nos hemos cargado ya el hacha. Tira. Bueno, lo suyo sería organizar. Caca es caca. Yo debería de tener uno para... Para madera. Otro para piedra. Y así. Por ejemplo, este de aquí. Voy a ponerle madera. Vale. Y madera es todo. Es tablas y es madera. Como tal. No sé si había para... Sí, mira. Reapilar. Perfecto. Perfecto. Hierro. ¿Por qué has puesto uno de hierro? ¿Por qué te deja completar o cómo? Es para... Para stackearlo. Ah, vale, 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 vale. Piedra no tenemos de momento, ¿no? Ninguno. Lo voy a hacer yo. Piedra. Y además se hace fácil porque le das botón derecho. Y ya va poniendo... Sí, está guay. Uy. Me ha dado nueve semillas. O sea, ha dado más semillas que las que habías plantado. No. Menos. Diez coliflores. Nueve semillas. Habrá que hacerse entonces el... El semillero. Por ahí... ¿Dónde coño estaba esto? No, esto ya es aquí. El creador de semillas. Lo voy a poner aquí. Le metes la historia y te suelta. Espera, no me darás de casualidad. Sí, 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 sí. Vale, las hierbas también se pueden... Madre mía. Es que luego con las hierbas se podían hacer cosas. Voy a poner hierbas. Así. Hierbas. Vale, y luego chatarra y chatarra electrónica. También vamos a necesitar de momento. Vamos a meter todo junto. A ver, ahora hay de sobre. Chatarra. Chatarra electrónica. Semillas para aquí. Y vamos con un garrote, un pico y una pala. Ahora dos stacks y medio. Vale. Prepara... O sea, vacíate bien en los cofres. Hostia, estoy... ¿Cómo andamos de comida? Yo estoy a punto de... De irme a la mierda. Hay que esperar aquí. ¿Y las setas? ¿Qué pasa con las setas? Dan vida solo. Dan un poqu... Casi nada. Eh. Ahora no. Oh. Oh. Vale. Me ha dejado dormir. No sé si me habrá guardado o no. Me da igual. Estamos en el sitio de construcción. Tenemos aquí un área no descubierta. ¿Puedo añadirle un marcador? Ah, sí. Mira, mira, mira. Qué guay. ¿Ves el marcador mío en el mapa? En vez de rojo, en azul. En la brújula, ¿lo ves? O sea, en el minimap. El minimap que tienes a tu izquierda. O solo lo veo yo. No me sale. Vale. Solamente me deja marcarlo a mí. Vale. Pues he marcado aquí... Hostia. Vale. Buena. Buena, eh. Chuparla. Y que la siga mamando. Eh. Vale. Debe de ser esto, ¿no? Sí. Dime que puedo llevarme el cristal rojo. Teletransporte. Perfecto. A ver si lo arreglamos. Y así ya lo podemos usar para viajar rápido. No sé qué pide. Este dispositivo te permite usar todos los teletransportadores activos. Se agrega un cristal rojo al generador para activar el teletransporte. Perfecto. Tengo cristal rojo. Selecciona un teletransporte activo en su mapa para comenzar un viaje rápido. Teletransportador activado. Vale. Este ya está activado. Le he puesto el cristal rojo. Teletransportador. Más uno. Este dispositivo te permite usar todos los teletransportadores activos. Agrega un cristal rojo al generador para activar el teletransporte. Selecciona un teletransporte activo en su mapa para comenzar un viaje rápido. Que sí. Que sí, máquina. Chatarrita electrónica. Y no sé qué más vale. Pero claro, activos ahora mismo. Ah, bueno, ahora ya desde... Claro, le puedes dar a M y apareces aquí. Está guay. Ahora podemos seguir explorando y siempre volvemos a esto. Eh, mira, las piedras andamos algo escasos. Así que guay. Y ahora nada, es... Le das a M y vamos explorando lo que hay aquí. Mira, hay una cueva, de hecho, aquí al lado. Ves, la siguiente localización que tenemos aquí al lado. Que es una cueva. Que ya está descubierta. Ya sabemos que es una cueva, pero no hemos entrado todavía. Pero yo no he marcado... Sí. Lo he marcado, pero como que un... Voy a marcar el camino. Ahí. Vale. Debe de ser esto. Mira, chatarra. Pico de chatarra. Hostia, pico de chatarra. Míralo. Hierba azul. ¿Y qué tenemos aquí? Más mierda, venga. Mineral de hierro. Y de cobre. Nada, te espero antes de entrar a la mina. Ahí estás. Espera, estoy bien. Bueno, voy a morir. Bueno, yo estoy en la misma. Abajo. A ver, de aquí... Vamos a intentar llevárnoslo todo. ¿Qué coño? Moreno. ¿Cómo? Bueno, espera. Me voy a llevar... Me voy a guardar las setas, a ver si las podemos cultivar también. Que antes me comí todas. No. Bueno, claro. Ya empieza. Hay más abajo. Sí, sí, sí. Puede que haya varios niveles. Voy a morir. Yo también, lamentablemente. Arriba. Bueno, al menos... Estos cabrones se han venido conmigo. Y ahora voy a invertir el tiempo que me queda de vida. En pillar todo esto. Importante las setas. No debería haberme las comido. Sin probar si podíamos conseguir o no cultivarlas. Ahí está. He muerto. Ah, pero pareces en cama, así que... Claro. El problema es... Que tus materiales... No. Tus materiales habrán quedado donde has muerto. No, yo he muerto en casa, así que... Ah, perfecto. Fue un cabrón. Pues mira, voy a minar esta de aquí. Y ya voy yo también a casa. No, no. Pues no. Aquí ya estás en casa. O no. Todo. Todo, efectivamente. Tiro para allá que entre que voy recupero todo. Tenemos que fabricar una olla también, ¿eh? Porque muy seguramente... Podamos tener recetillas... Para generar más... Para regenerar más el hambre. Vamos para abajo. Devuélvanme mis cosas. Madre. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y... Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. ¡Gracias!